A lo largo de cuatro generaciones de emprendedores que conforman el programa Soy Parte de los 100, el Ayuntamiento de Mérida protege la economía a través de un trabajo solidario y de acompañamiento para capacitar y dotar de herramientas innovadoras a más de 400 emprendedoras y emprendedores que han visto transformado su entorno con sus proyectos laborales. En ese sentido, el alcalde Renan Barrera Concha presidió la clausura y entrega de reconocimientos a beneficiarias y beneficiarios de la cuarta generación del programa Soy Parte de los 100 que se impulsa desde el Centro Municipal de Emprendedores. En su intervención, José Luis Martínez Emerena, director de Desarrollo Económico y Turismo, informó que en enero del 2021 fueron 437 ciudadanas y ciudadanos los que ingresaron su solicitud para ser parte de la cuarta generación del programa Soy Parte de los 100, de los cuales, como su nombre lo indica, 100 fueron las y los seleccionados para que con creatividad, disciplina, esfuerzo duro e innovación desarrollaran sus proyectos que brindarán un mejor futuro a Mérida. Martínez Emerena anunció que en los próximos días se dará a conocer el listado de los nuevos 100 emprendedores que formarán parte de la quinta generación del mencionado programa en el que incluirán por primera vez rubros de la economía naranja, es decir, aquellas industrias en las que el valor y el servicio se enfoca en la propiedad intelectual, es decir, los sectores culturales creativos de ocio y de entretenimiento, mismos que también fueron gravemente afectados los últimos años. Noticias Teleplay